¿Quieres ganar 10 dólares sin hacer nada? Pues en este vídeo te voy a enseñar una nueva aplicación que te va a estar pagando sin hacer nada. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en el vídeo de hoy yo lo que voy a hacer es que os voy a enseñar una nueva aplicación que va a estar pagando sin hacer nada, o sea, esto es completamente real y es que es la primera vez que la voy a enseñar en el canal, o sea, esta aplicación que voy a traer en este vídeo nunca antes la había enseñado en el canal, es la primera vez, así que para mí es completamente nueva y vamos a estar ganando dinero sin hacer nada, o sea, van a ser ingresos pasivos, no vamos a tener que hacer prácticamente nada, o sea, sí que es verdad que hay que poner en marcha la aplicación y tal al principio, pero bueno, a partir de ese momento ya no tenemos que hacer nada, los ingresos se van a ir generando automáticamente y vamos a estar ganando muy buenas cantidades, o sea, ya os digo yo, en muy poco tiempo vamos a estar ganando perfectamente 5 o 10 dólares que la vamos a poder retirar a nuestro PayPal. Y bien, pues la plataforma que quiero enseñar en el vídeo de hoy se llama Pounds.app, como estáis viéndola así como hay que escribirla, para poder encontrarla, Pounds.app, y es como vamos a poder acceder a ella o simplemente buscando la aplicación, pues también la vamos a poder tener, o sea, esta aplicación la vamos a poder encontrar perfectamente para Android y la vamos a poder utilizar también en formato de ordenador, o sea, si vosotros también queréis utilizarlo para vuestro ordenador, también lo vais a poder instalar sin ningún tipo de problema. Y aquí como lo dice en grande, dice pasivos, ingresos en línea, o sea, esto está mal traducido, pero bueno, lo que quiere decir es que vamos a poder ganar ingresos pasivos en línea. Gane dinero pasivo en línea, completando encuestas y compartiendo su internet. Esta es la típica, pues, plataforma en la que vamos a estar ganando dinero simplemente por estar navegando por internet. Sí, ya he enseñado varias de estas, o sea, no es la primera vez que enseño una plataforma que está pagando simplemente por estar navegando por internet, pues esta sería otra, esta sería otra más, en la que simplemente por estar navegando por internet, pues la plataforma lo que hace siempre es coger los datos que no se utilizan de nuestro internet, esto es muy importante decirlo, que son datos que no se utilizan, o sea, siempre que estamos navegando por internet, hay como unos datos al mes, o sea, los datos que utilizamos al mes para navegar, la velocidad y todo eso, pues siempre hay una parte que es residual, que el internet pues no utiliza y que se queda ahí, pues sin ser utilizado y que no sirve para nada. Pues esos datos que no se utilizan de nuestro internet, ellos lo utilizan, pues, para un montón de utilidades, y estudios de mercado y todo eso, y eso hace, pues, que a cambio de ello, pues, nos recompensen. Entonces, este tipo de empresas siempre son 100% seguras, ya que estos datos simplemente son residuales, o sea, no son datos importantes. Estas empresas siempre tienen 100% seguridad, siempre tienen la privacidad al máximo, y son muy, pero que muy seguras, así que no tenéis que preocuparos, porque aquí siempre vais a poder ganar dinero de forma totalmente segura, y además ya os he podido asegurar incluso que esta plataforma sí está pagando, o sea, está comprobado que esta plataforma está pagando, ya que hay muchísimos comprobantes de pago, ya sea de 5 dólares, de 6, de 7 dólares, de 10 dólares, o sea que esta plataforma siempre va a estar pagando, y esto va a ser en función del internet que utilizáis, o sea, evidentemente, una persona que esté más tiempo al día, pues, navegando por internet va a ganar más, claramente. Una cosa bastante interesante que también tiene esta plataforma es que nos van a estar pagando simplemente por estar invitando amigos, y además ese amigo invitado va a estar ganando un dólar simplemente por registrarse, sí, simplemente, como dice aquí, vamos a poder invitar a un amigo, y vamos a recibir un 10% de sus ganancias, y nuestro amigo dice que va a recibir un dólar al instante. Esto lo que quiere decir es que al registrarnos vamos a poder conseguir un dólar completamente gratis, simplemente por registrarnos, y después si vamos invitando a gente con nuestro link, y vamos haciendo que la gente se registre a la aplicación con nuestro link, vamos a estar llevándolos un 10% de sus ganancias, y además nuestro invitado va a estar consiguiendo un dólar completamente gratis. Aquí nos dice ganar dinero instantáneamente. Pawns.app le permite ganar dinero al instante. Todo lo que necesita hacer para comenzar a generar ingresos es crear una cuenta gratuita e instalar nuestra aplicación. Y aquí dice que hay ya pues casi 2 millones de usuarios en todo el mundo, o sea que esta aplicación ya os digo es bastante famosa, la está utilizando ya bastante gente, y que es completamente gratis, simplemente registrarnos que es completamente gratis, instalar la aplicación o simplemente utilizarla en formato de página web, y ya en ese momento vamos a estar ganando dinero, vamos a estar ganando dinero ya sea por navegar a través de nuestro ordenador, pues simplemente por utilizar nuestro ordenador, vamos a estar también ganando dinero y generando ingresos pasivos, y también si la tenemos en formato de aplicación en nuestro móvil, pues evidentemente mejor aún, evidentemente cuanto más dispositivos utilicemos, más vamos a ganar, o sea una persona que por ejemplo utiliza un móvil va a ganar menos, y si por ejemplo una persona utiliza un móvil y un ordenador y por ejemplo una tablet, pues va a tener más dispositivos y eso va a hacer que navegue más por internet, que comparta más tráfico pues navegando por internet, y entonces pues le paguen más, evidentemente si tenemos más dispositivos vamos a ganar más. Y aquí es donde nos van a decir cómo ellos trabajan, es decir, cómo esta plataforma es que nos paga, es decir, el proceso en el que nosotros empezamos a utilizar la plataforma, y ellos pues nos pagan, entonces aquí nos van a decir paso a paso cómo funciona pues esto, y aquí nos dice que el paso uno sería instalar la aplicación, los dispositivos que debes utilizar y conectarlos a internet, entonces como ya os he dicho antes, si tenemos más dispositivos conectados en esta plataforma, vamos a ganar más, evidentemente, si utilizamos por ejemplo un ordenador y un móvil, podamos estar navegando por internet con dos dispositivos, y eso va a hacer que ganemos el doble, que si lo hicieras por ejemplo con un dispositivo, entonces esto es lógico que el tener más dispositivos y el navegar pues más por internet con más dispositivos a la vez, va a hacer que los datos que se compartan sean mayores, y entonces pues nos van a pagar más, esto es lógico. Aquí dice que ellos usan la conexión para recopilar fragmentos de información de internet, puede consultar los casos de negocio para ver una explicación más detallada, así que utilizan pues este tipo de datos que no se utilizan en nuestro internet, lo utilizan para casos de negocio, o sea, lo utilizan para investigación de mercados, para empresas y todo eso, y eso les ayuda a ellos pues a mejorar sus productos y sus servicios, y ellos pues a cambio de esto pues nos pagan. Aquí dice que vamos a ejecutar Pounds.app, que comparte de forma segura su conexión a internet sin acceso a datos personales, así que la conexión que utilicemos aquí en esta plataforma va a ser 100% segura, no van a acceder a ningún dato personal, y todo va a ser 100% seguro y privado. Y aquí dice que las empresas utilizan estos bits recopilados para diversos servicios, que esto evidentemente es lo que os he dicho anteriormente. Aquí incluso tiene esta plataforma un apartado en el que nos van a decir cuánto podemos ganar, sí, aquí nos dice cuánto puedes esperar a ganar, su ganancia depende de la cantidad de tráfico en gigabyte que comparte, cuántas encuestas completa, y cuánto tiempo mantiene la aplicación ejecutándose en el Pounds.app, en la red. Cuanto más tiempo permanezca en línea, más ganará, evidentemente, como os he dicho antes, cuanto más encuestas hagamos, y cuanto más tiempo estemos navegando por internet, pues evidentemente más dinero podamos ganar. Y aquí nos van a decir, bueno, tiene aquí como un sistema en el que vamos a poder saber cuánto dinero vamos a poder ganar. Por ejemplo, imagínate que tenemos dos dispositivos, y aquí nos dice que según el tiempo que estemos navegando al día por internet, vamos a ganar cierta cantidad. Como estáis viendo, si navegamos 12 horas, vamos a ganar 9,60, 16 horas 12,80, incluso si tenemos el internet vinculado a las 24 horas, que realmente es lo lógico, vamos a poder ganar incluso 19,20. Si tenemos más dispositivos, vamos a poder ganar incluso más, ¿veis? Vamos a poder ganar 38, 57 al mes, 76, o sea, vamos a poder ganar aquí bastante buena cantidad, incluso vamos a poder ganar incluso casi 100 dólares al mes. Pero bueno, esto ya depende de los dispositivos que tengáis, o sea, si tenéis más dispositivos o menos, y si utilizáis más tiempo o menos el internet, pues os van a pagar más o van a pagar menos. Pero bueno, aquí vais a poder ver una estimación, para que sepáis más o menos cuánto vais a poder ganar aquí en nuestra plataforma. Aquí también hay un apartado que es de preguntas frecuentes, en que nos van a decir, pues, cómo ganar más dinero con pounds.app, que como ya os he dicho antes, que es simplemente, pues, el utilizar más dispositivos y más direcciones, pues, evidentemente, eso va a hacer que ganéis más. El cambiar la conexión de red de móvil para distribuir el tráfico, completando encuestas, teniendo referidos, que ya sabéis que vais a ganar un 10% de la ganancia de vuestros referidos. Entonces, estas son formas de ganar un dinero extra, que va a hacer que ganéis más dinero, como por ejemplo, pues, sobre todo el hecho de hacer las encuestas, y el hecho de invitar a los amigos. Aquí dice cuánto es el mínimo para que os paguen, y aquí dice que, en este momento ofrecemos pagos a partir de 5 dólares ganados. Tan pronto como gane 5 dólares, puede retirarlos a su método de pago preferido. Así que ya sabéis que el mínimo para poder retirar esta plataforma es de 5 dólares. Aquí, ¿cuáles son los métodos de pago que ofrecen para poder retirar? Pues, como dice aquí, dice que ofrecen pagos a PayPal, en Bitcoin, y tarjetas de regalo virtuales. Así que, si queréis retirar, por ejemplo, aquí vuestro dinero a vuestro PayPal, lo vais a hacer sin ningún tipo de problema, ya que esta plataforma está pagando a través de PayPal. Y como ya os he dicho anteriormente, el hecho de invitar a gente también es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí, evidentemente, nos van a decir que podemos ganar, yo os digo, el 10% de la ganancia de vuestros referidos, y además se va a poder ganar un dólar simplemente por registrarse. Y aquí dice, invita a un amigo, da un dólar, recibe un dólar. Todos los que usen Pounds.app, usando vuestro allace de referencia, se van a poder obtener un regalo inicial de un dólar, y usted va a ganar un bono para siempre equivalente al 10% de su ganancia, como ya os he dicho antes. Si vosotros os registráis por primera vez, vais a poder conseguir un dólar, y después si empezáis a invitar a vuestros amigos aquí a la aplicación, vais a poder conseguir un 10% de sus ganancias, y además por el hecho de estar invitando a esa persona, pues esa persona evidentemente, va a poder iniciar aquí la aplicación con un dólar gratis. Aquí incluso os van a decir las cosas más resumidas, para que entendáis un poco más cómo funciona esto, y aquí dice, invita a tus amigos, envía su enlace de referencia único por correo electrónico, o simplemente compártelo en redes sociales, y obtenga un dólar. Obtienes tu primer dólar después del primer pago de tus amigos, y aquí evidentemente lo que están diciendo es que simplemente podéis estar invitando a nuestros amigos, ellos van a poder conseguir un dólar, y en el momento en el que nuestros referidos ya hagan su primer retiro, también nos van a estar pagando la plataforma un dólar gratis, así que podemos ganar un dólar ambos, así que esto es muy importante, que el dólar este lo vamos a poder ganar, tanto la persona invitada, como también nosotros por estar invitando. Aquí dice que tu amigo recibe un dólar, su amigo recibe un dólar para comenzar cuando comienza a usar Pounds.app, a través de su enlace único. Y además, como ya os he dicho antes, vamos a poder ganar el 10% de sus ganancias, así que cuando nuestro referido empieza a ganar aquí dinero en Pounds y todo eso, pues con el tiempo vamos a estar ganando el 10% de sus ganancias, así que eso sería una forma de ganar dinero completamente pasivo, sin tener que hacer nada, o sea, aparte de poder ganar dinero sin hacer nada, simplemente por estar navegando por internet, aparte de eso, también nos van a estar pagando sin hacer nada, como las ganancias que estén ganando nuestros amigos, así que vamos a estar ganando dinero sin hacer nada, el doble, o sea, vamos a estar ganando dinero sin hacer nada por dos. Así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet, pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por pantalla la lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced click en esa lista de reproducción, y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.